Se dice te toca madre ¿Cómo se siente? Chingón Ayúdenme a cantar, rata Pero primero Ayúdenme a chingar Y dice Más fuerte Yo puedo escuchar mejor Si todos los que estamos esta noche aquí Hacemos chingón Y más fuerte A ver nuevamente todos Vamos a chingar Inicie Ella prometió La noche con un poema de amor Ella prometió Mi día se anterría Solo vale Luego el tiempo Todo fue tan bello No, no, no Ella se marchó Dejándome una carta en el buro ¿Qué decía en la carta? ¿Qué decía en la carta? Que estoy hasta de todo De tanto no da No es culpa tuya Solo mi culpa tuya Solo mi culpa tuya Pero esta noche no Porque yo no busco nada No, no, no ¿Por qué? Esta noche no No, no Solo mi culpa tuya Solo mi culpa tuya Vamos a escalar Yo, yo, yo Ella prometió La noche con un poema de amor Ella prometió Mi día se anterría Solo a ver Luego el tiempo Todo fue tan bello Todo, todo, todo Ella se marchó Dejándome una carta en el buro La carta en el buro Y esto ya está en el buro De tanto no da No es culpa tuya Solo mi culpa tuya Pero esta noche no No piense Vamos a buscarla Todo, todo, todo Y esta noche no No quiero ni mirarla Otra vez Simple Yo, yo, yo No quiero No quiero No quiero No quiero Yo no voy a cantar, no voy a hacer todos Y dice Y esto ya acaba de todo Es tanto rodar Es culpa tuya, solo mi forma de ser Pero esta noche no, no quiero ir a buscarla